Ahora avanzamos en la información para hablar de la mujer más anciana del mundo. Es argentina, tiene 119 años, es de Entre Ríos y allí pasó toda su vida como domadora de caballos. Víjala. Se llama Natalia Reynoso. Nació en Médanos, una localidad de Entre Ríos, el 27 de julio de 1900, durante el gobierno del ex presidente Julio Argentino Roca. Así como escuchan. Ella vivió siempre en el campo, se dedicó a domar caballos y a criar a sus nueve hijos. Y ahora puede hablar muy poquito Natalia. Pero, de todos modos, aseguró que su secreto para llegar tan lejos fue vivir tranquila, vivir feliz. Igual la genética debe haber jugado un factor fundamental, porque su madre llegó a los 120 años y su padre a los 112. Qué tul. Impresionante. Ahora tenemos que hablar del caso de una beba que fue encontrada en una bolsa de basura. Esto sucedió en la localidad donairense de General Sarmiento. Una vecina advirtió el viernes por la noche que una bolsa de basura se movía en la calle. Y fue inmediatamente a ver de qué se trataba. Allí se encontró con la beba que llevaba poco tiempo de recién nacida. Todavía estaba con la placenta, con el cordón umbilical. Fue derivada al hospital San Carlos, en donde permanece en perfectas condiciones de salud. Y ya cuenta con una lista de más de mil vecinos que quieren adoptarla. Ahora hablamos de una noticia que tiene que ver con Hollywood. En parte, en realidad. Porque la actriz estadounidense Anne Hathaway pone el foco en el drama de la infertilidad. Mirá. La ganadora del Oscar por su papel en Los Miserables, que espera a su segundo hijo, habló acerca de sus problemas para quedar embarazada. Y visibilizó esta problemática. Creo que tenemos una idea única sobre cómo quedar embarazada, dijo la actriz de 36 años. Una queda embarazada y en la mayoría de los casos es un momento feliz. Pero mucha gente que está intentando... Bueno, para esa gente esa no es la verdadera historia. Es parte de la historia. Y los pasos que llevaron a esa parte de la historia son sumamente dolorosos, muy aislantes y llenos de inseguridades. Yo pasé por eso, dijo Anne Hathaway. Que de esta manera le envió fuerzas a todas las mujeres que pelean por ser madres y que sobre todo luchan contra la infertilidad. Expertas indican que las crisis matrimoniales impactan fuertemente en la vida de nuestras hijas y hijos. E hijos, perdón. Los niños sometidos a problemas de parejas generan síntomas que pueden llegar a la violencia. Y así lo advirtió Gabriela Muñoz, titular de la Fundación Luz de Vida en Jujuy, quien explicó que de este modo los adultos, sin quererlo muchas veces, transmiten la violencia, el abandono, la soledad a sus hijos abriendo la puerta a otros problemas más graves, incluso como los abusos sexuales, las adicciones, la falta de contención. Es así que ante este tipo de situaciones, las niñas, los niños, comienzan a ejercer violencia sobre otros y a no respetar al prójimo. Y por eso es importante, ¿no? Hablar de esto que parece ser una obviedad, ¿no? Pero que día a día nuestra vida cotidiana a veces queda invisibilizado, no lo notamos, no nos detenemos a pensar en ellos. Muchas del otro lado seguramente también están pensando, en mi casa no pasa eso, pero ¿quién no tiene un recuerdo de una discusión fuerte entre nuestros padres? Se trata de algo habitual que en mayor o menor medida pasa, lamentablemente, en casi todos o en muchos de los hogares y por eso es necesario tomarse un segundo para tomar conciencia de cómo afectan estas crisis, las peleas de pareja, los vínculos disfuncionales, la violencia en sí, en la vida y en el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y ahora sí pasamos al tema del día, trata de personas con voz propia. Existen muchas formas de trata, pero todas se basan en el abuso de la vulnerabilidad de las víctimas. La trata está tipificada como Trata de personas para someterlas a trabajo forzado Trata de mujeres y niñas para explotación sexual Trata de personas para explotación de órganos Tráfico de personas Y más La trata es un problema mundial que genera tanto dinero como el narcotráfico o la venta de armas. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el 79% de los casos de trata corresponden a explotación sexual y la mayoría de las víctimas son mujeres. En nuestro país, la línea 145 recibe denuncias y brinda asistencia gratuita sobre esta problemática a las 24 horas del día, los 365 días del año. A principios de este mes, el Poder Ejecutivo presentó el informe sobre los llamados recibidos en 2018. Hubo 2.037 denuncias y 1.343 orientaciones. El 46% por sospechas de explotación sexual y el 22% por posible captación de personas. El dato más importante, las denuncias por desaparición de personas se pueden hacer en el 145 aún antes de transcurrir las 48 horas de ausencia. Si algo te hace dudar, llamá. Es bueno saberlo, esto realmente, y por eso está conmigo ya Lore Toso. ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo va? Gracias. Es bueno saberlo y es muy interesante poder contar un poquito más sobre la línea 145, como decía nuestro informe, gratuita y confidencial. Las 24 horas, los 365 días del año para todos los que necesiten denunciar este tipo de flagelos en nuestra República Argentina. Algunos datos en placa, así ya avanzamos para mostrar. Avanzamos con eso, en esa información. A ver, vamos a ver cuál es la primera de nuestras placas que tiene estos datos. A ver, Lore. Como decíamos, funcionando los 365 días del año, las 24 horas, y en 2018 recibió más de 2.000 denuncias. Cada una de esas denuncias, por supuesto que avanzan con causas y se sigue adelante hasta lograr encontrar a las víctimas y detener a los victimarios. El total de víctimas rescatadas en los últimos 11 años es esa cifra que ves ahí, 14.369. ¡Guau! Eso es calofriante. Es escalofriante, verdaderamente hay 7.276 que son migrantes, es decir, personas que pueden circular dentro de nuestro país o que pueden haber venido del extranjero y haber sido cooptadas a nuestro país. Para hablar un poco más al respecto de esto que vos también nos estás explicando, Lore, vamos a presentar a nuestra invitada hoy en Con Voz Propia. Ella es María Fernanda Rodríguez, es secretaria de Justicia y coordinadora del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas. Fernanda, gracias por acercarte acá para hablar con nosotras de esta problemática. Gracias a ustedes por invitarme. Es un placer tenerte acá, sobre todo, bueno, sabiendo que desde el Consejo Federal trabajan fuertemente con políticas, con una ley estrenada hace muy poquitito, ¿no?, acerca de este tema. Sí, hemos podido dar cumplimiento a un anhelo que tenía nuestra sociedad y que teníamos todos, que era tener una ley que estableciera un fondo fiduciario público para poder administrar efectivamente los bienes que son productos del delito y poder con este dinero hacer lo que se considera la reparación o la asistencia directa a las víctimas. Claro, porque fuera del aire hablábamos que es muy habitual que estas víctimas muchas veces vuelvan a caer en redes de trata, ¿verdad? Claro, uno de los datos que quería consultarle a Fernanda tiene que ver con eso, ¿no?, el hecho de que muchas veces se han encontrado en operativos a víctimas que ya habían sido rescatadas y que hay que volver a ayudar porque han sido revictimizadas, ¿no? Sí, la problemática de la trata se asienta mucho en la situación de vulnerabilidad estructural que tienen estas personas y si vos no lográs que estas personas hagan una, digamos, un plan de vida que les permita una perspectiva de empleo decente, es muy posible que vuelvan a caer en las redes, que entiendan como único destino o que naturalicen como única forma de trabajo, y digo trabajo entrecomisado, la explotación, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con las víctimas en su reconstitución, pero sobre todo en esto más subjetivo, ¿no?, en este capital humano que hay que reconvertir, que hay que poner en valor y que hay que tratar de lograr que pueda tener una salida de trabajo que le permita vivir, básicamente. Estaba algo bueno del informe que veíamos es que hay muchos tipos de trata de personas, ¿no? Está la explotación laboral, está la explotación sexual y la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres, ¿verdad? Sí, tenés como un impacto en un 60 y pico por ciento de mujeres, pero yo siempre digo que hay que sacar el mito de que solo están mujeres, sobre todo si en la trata laboral tenés muy parejo el número, tenés el grupo familiar prácticamente en situación de explotación. Por ejemplo, los niños, los hombres. En ese punto, respecto del tema de la explotación sexual, por sobre todas las cosas, Argentina tiene ya detectado, y es el trabajo que hacen desde el ministerio, zonas que podríamos llamar calientes o algo parecido a esto, de cooptación, de captación de las mujeres, y otras zonas donde son destinadas para el trabajo, engañadas. Sí, de alguna manera el mapa o la ruta de la trata está un poco construida, esto sale muy bien de los datos que tiene la Procuración, especializada la Protex. Vos podés ver bien más la captación, generalmente se produce en la zona norte, y la explotación en la zona centro y en el sur de nuestro país. Tiene que ver también a veces con algunas condiciones, por ejemplo, doy un ejemplo, Misiones, que tiene una colonia alemana y polaca muy importante, que hay mujeres que son muy bonitas con esa mezcla que tiene la provincia, a veces hay mucha captación para lo que es la trata laboral. En el norte tenés más captación en lo que es ya Jujuy y Salta para la trata laboral, y en zonas donde tenés explotaciones extractivas, como puede ser el petróleo, donde confluyen muchos hombres solos, donde el valor que se maneja en dinero es importante. Estos hombres tenés un punto caliente de explotación, digamos. Se elevan las posibilidades de riesgo para la explotación, eso no implica que en otras provincias no sucedan, pero hay situaciones que favorecen o son más condicionantes a que esto pueda ocurrir. Y hay una clasificación de los países también, no como países de origen en esta red de tratas, países de origen, de tránsito, de destino. Sí, Argentina pasa por todas las etapas, es tránsito, es país de explotación, es de captación también. En línea general te diría que cada vez más esto ocurre casi en todo el mundo. Lo que pasa es que si vos tenés condiciones de posibilidad de empleo decente, de desarrollo, no hay situaciones de pobreza estructural, es más fácil que tengas más explotación, es decir, consumo, que personas que estén en una situación de extrema necesidad, que puedan ser fácilmente engañadas. Propongo que veamos parte de lo que estaba en el informe. A ver, dale. Las diferentes denuncias que se hacen, cuáles son los tipos de delitos que se denuncian, porque es interesante ver que el 46% tiene que ver con explotación sexual. Y me gustaría preguntarle a Fernanda, ahí está esa torta en la que podemos ver que la mayor parte es explotación sexual, si tiene que ver con que algunos otros delitos no son tan conocidos. Pensaba en el grooming, por ejemplo, que forma parte de las cifras más bajas. ¿Qué es el grooming, Lore? Digo, este acoso a través de las redes. De adultos a menores, ¿no? Que es algo muy nuevo. ¿Tendrá que ver con eso? No, mira, el grooming en realidad termina siendo, el objetivo tiene que ver con la explotación sexual. Si uno definiera qué tipo de explotación persigue el grooming, es la explotación sexual. Lo que pasa es que hay una maniobra engañosa donde un adulto finge en general ser un par de ese niño que atraviesa una situación de vulnerabilidad muy particular, que es el propio crecimiento que atravesamos todos en alguna etapa de la vida y que aprovecha esa situación para obtener algún detalle de su privacidad o alguna imagen con la que luego a veces se extorsiona o genera un encuentro donde se puede producir el abuso. Si les parece, Fernanda y Lore, a mí también me gustaría que compartamos una placa que tiene que ver con cuáles son las herramientas o las mentiras, los engaños que normalmente esconden detrás situaciones de trata, ¿no? Los principales métodos de captación de las víctimas son estas típicas ofertas laborales engañosas. Ahí estamos poniendo, ¿no? En la placa. Hay que prestar atención a este tipo de situaciones. Si te prometen un cambio de vida, ganar mucho dinero, si no te exigen ninguna experiencia previa, aquí hay más indicaciones. Por ejemplo, si te piden que te traslades a otra localidad, a otra provincia o incluso a otro país y te ofrecen pagar los gastos de los pasajes. Esto que parece una gran oportunidad, pero en realidad es un terrible engaño. Y bueno, estas cuestiones, ¿no? Que si... Podríamos decir el viejo dicho que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Este saber popular. Sí. Lo que uno tiene que entender, pese a que a veces vea estas situaciones de manera reiterada y diga cómo esta persona pudo creer lo que es la necesidad, ¿no? Obvio. Y este anhelo de cambiar de vida y de tener una solución para una situación muy precaria que atraviesan estas personas. Y soluciones inmediatas, por lo general, que parecieran, ¿no? Es como que le ofreces un sueño. Generalmente incluso el captador es alguien del entorno, es alguien un igual, no es un extraño, es alguien que habla, podríamos decir, el mismo idioma que ofrece esta posibilidad de trabajo. Eso tampoco da desconfianza, no baja el umbral. Claro. ¿Qué tan difícil es salir para esas personas? Porque estoy pensando en la cuestión más humana, ¿no? En el lugar de la vulnerabilidad y de ese otro en el que confiaste. Yo te diría que cada caso es como una construcción porque tenés las características subjetivas de cada persona que son muy diferentes. Hay gente que es más resiliente que otras, que puede estar en la misma situación, reacciona de manera distinta. Y es cierto que el capital de vida que tenés o el capital social que vos arrastrás también tiene mucha incidencia. Nosotros tratamos con las víctimas y tenemos víctimas que tienen un capital social diferente y eso les da más herramientas luego para poder reestructurar su vida, recomponer sus vínculos que quien no lo tiene, que antes de una ausencia. Pero las lesiones, digamos, yo digo, porque hay que hablar de la lesión del estrés postraumático, son severas. Nadie atraviesa esta situación con gratuidad, digamos. Nadie queda sin ninguna consecuencia en su propia vida. Pensemos en las mujeres explotadas sensualmente. Ya no te voy a hablar del tema de conseguir un trabajo, sino te digo cómo recomponer, por ejemplo, un vínculo sentimental con un hombre. Volver a confiar, ¿no? Claro. Esto que es tan elemental, ¿no? Sí. Antes de cerrar básicamente esta entrevista, que hay tanta tela para cortar todavía, pero me gustaría que volvamos a hacer hincapié en la línea 145, ¿no? En este servicio que está destinado a prevenir, ¿no? Exactamente. Quien denuncia se mantiene en el anonimato, ¿cómo es? Lo puede explicar mucho mejor, Fernanda, pero digo, es así, es absolutamente confidencial, ¿no? Además de gratis y todo el año, todas las horas del día. Exactamente. Eso es muy importante. Está atendida por profesionales que tienen muchísima experiencia de campo con este tema. Bien. Son psicólogos o trabajadores sociales o abogados y tiene un protocolo, y esto es importante, porque a diferencia de otras líneas, la línea 145 es un sistema sincronizado de denuncias. Ajá. Entonces, tiene un protocolo que activa a la fuerza y que también activa la actuación judicial y que después va a desembocar claramente lo que es un allanamiento determinado por un juez. Entonces, es importante porque a veces una línea puede asesorar, puede derivar, pero no es una línea de denuncias. O sea, aquí incluso las conversaciones quedan grabadas. Esto permite también mandar eso posteriormente al Poder Judicial. Es decir, tiene todos los resguardos que no tiene cualquier otra línea que no es de denuncias ni es un sistema sincronizado. Perfecto. 144, entonces... 145. 145, perdón. Pasa que la 144 y la 145 son las dos líneas que todos los días actualizamos la información aquí abajo y en pantalla están estas dos líneas. Para pedir asistencia. Hoy estamos hablando puntualmente de la 145 para denunciar, para prevenir casos de trata y la 144 es para asistir a víctimas de violencia. Exactamente. Y es interesante lo que decía recién Fernanda, sobre todo porque además hay un trabajo conjunto de varios ministerios. Si bien está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, básicamente, pero trabajan en conjunto con Seguridad, con Salud y Acción Social y con el Ministerio de Trabajo también para que las víctimas tengan estas salidas también. Sí, eso es el comité y el consejo que estamos todas las provincias, la sociedad civil y todos los poderes. Gracias, Fernanda. María Fernanda Rodríguez, muchas gracias por pasar con vos propia. Es fundamental escucharte y saber que tenemos, bueno, esta línea abierta disponible para todas. Gracias, ¿eh? Gracias y a vos también, Lore. Es bueno saberlo. Un placer. Es bueno tenerte todos los martes acá. Gracias, un placer para mí. Antes de irnos al corte quiero mostrar estos posavasos que son parte de una campaña de Udgra, del Sindicato de Hoteleros Gastronómicos. No sé si lo podemos ver, ahí está. Los están repartiendo en los centros turísticos. Todavía estamos en temporada alta. Todavía estamos en la segunda semana de las vacaciones de invierno. Y hay que decir que los centros turísticos son ámbitos donde esta problemática se hace presente. Así que bien por esta iniciativa. Y ahora nos vamos a un corte en con vos propia. Vamos a continuar, pero nos vamos a la pausa compartiendo con ustedes un video para que nos ayude a concientizar acerca de este tema que es la trata de personas y sobre todo a prevenirla. Míralo. La trata y explotación son delitos que vulneran de forma extrema la libertad e integridad de las personas, afectando su voluntad de autonomía. Entre 2008 y 2018, en Argentina se rescataron a 13.384 víctimas. El 53% fue víctima de explotación laboral, mientras que el 47% fue víctima de explotación sexual. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional.